Música Y ella anda ready pa' la disco Es una gata suelta, se viste a Cicala y en el party se presenta Y va la disco Es una gata suelta, en lo jurito ella se porta mal Y va la disco Es una gata suelta, se viste a Cicala y en el party se presenta Y va la disco Es una gata suelta En lo jurito ella se porta mal Llega el fin de semana y está lista pa' enviar En la esquina de la disco hasta abajo ya se va Un par de tragos se toma y en un rato ya se aloca Después que te baila te da un beso en la boca Empieza la acción, me entro un traje en descontrol Bailando suave lento, estás sintiendo la presión Es el momento después del party pa' mi apartamento O apagamos la luz Hacen conmigo todo lo que le pido Le gusta que le hable suave lento al oído Esta noche, man, dime que vamos a hacer Bueno, tú lo sabes ya que yo te puedo complacer Vámonos en la noche en duda, cometamos mi locura Una noche de travesura Esto es lo que te va a dar Ready pa' la disco Así que por daño y mal ¿Quién anda? Ready pa' la disco Es una gata suelta Se viste, se acercala Y en el party se presta Ready pa' la disco Es una gata suelta Es lo jurito ella se porta mal Ready pa' la disco Es una gata suelta Se viste, se acercala Y en el party se presta Ready pa' la disco Es una gata suelta Es lo jurito ella se porta mal Entrando a la disco se pone a bailar Con esa minifalda enloquece a cualquiera Le gusta perrear, gozar y hasta más Ella es una gata sordera, le gusta vacilar Después de un party se lo quiera Ella es muy diferente, no es una gata cualquiera Te la encuentras en la gira Enseguida se aceleran Como una gran serpiente Que enseguida se envenena Es viernes en la noche Y yo la voy a buscar La voy a llevar Y ya voy a pasar toda la noche Y ella está ready pa' la disco Es una gata suelta Se viste, se acercala Y en el party se presta 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 Es una gata suelta El party se presta Y ella se porta mal Yeah Este es el chinguan Con tu y relaj Un par de letras 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 Gracias por ver el video.